Tomen asiento, hermanos. Es un privilegio para mí estar en este lugar. Es un privilegio y una responsabilidad de transmitir la palabra de Dios. Gracias, Pastor, por darme este privilegio inmerecido. Oremos. Padre, en esta tarde estamos contentos, Padre. Padre, agradecidos, Dios, porque tú has estado en nuestras vidas. Nada nos ha faltado. Gracias por todo ello. Ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que hables tú. Sella mi boca y que tú seas el que hables a cada uno de nosotros y que no tan solo quede sellada tu palabra, sino que todos podamos ponerla en práctica siempre. En Cristo Jesús te doy la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Algunas cosas. Nuestra hermana Felicitas ya la escuchó y nuestro pastor también, porque pues Dios me concedió el privilegio ayer de compartir en el distrito. Pero es para la gloria de Dios. Y no puedo dejar de empezar sin primero decir, pues, estamos celebrando al pastor, su labor. Venimos hoy a celebrar con él. No podemos abrazarnos, no podemos, pero venimos a celebrar y reconocer la labor. Y necesitamos saber, bueno, ¿qué es un pastor? Quizás ya lo sabemos, pero quiero dar una definición. Un pastor es una persona a la que se le ha conferido, se le ha dado autoridad dentro de la iglesia, o sea, de nosotros los creyentes, para dirigir y cuidar una congregación. O sea, él nos dirige y él nos instruye. Bueno, pero también es un ejemplo de santidad. Un fiel predicador de la palabra. Diligentemente siempre está estudiando la escritura. Un efectivo equipador de ministros. Un hombre de oración. Y como ayer les decía, miren, hermanos, en la palabra de Dios encontramos muchísimas características que tienen nuestros pastores. Dice en la palabra de Dios que debe ser sin reproche marido de una sola mujer, prudente, sobio, hospedador, apto para enseñar, no dador al vino, no violento, sino amable. Que gobierne bien su casa, no neófito. Bueno, si buscamos en la palabra de Dios encontramos yo creo como 40 textos que nos están diciendo. Muchos los encontramos en Tito, otros en Primera, Timoteo. No me quiero alargar, hermanos. Pero hermanos, se han dado cuenta que nuestros pastores no son como cualquier profesión sin que estemos echando de menos las profesiones, no, para nada. Pero nuestros pastores, hermanos, son de 24 horas. ¿Por qué digo de 24 horas? Porque si se llega alguien a enfermar a las 2 de la mañana, ¿qué hacemos? Llamamos al pastor. Hermano, ore, porque fulanita, mi hija, mi... Está muy grave. Y muchas veces el pastor no se queda ahí nada más en la oración. Bueno, ahorita en pandemia es diferente. Pero antes el pastor salía en su auto, ir y ver qué es lo que estaba pasando, qué necesitaba. Él es terapeuta, él también es, él nos acompaña, él nos aconseja. Bueno, hermanos, yo creo que es un trabajo difícil. Pero veamos más cuál es el trabajo de un pastor. Un pastor es un guía espiritual de un grupo de personas de su congregación. El pastor promueve el trabajo de la iglesia mientras les muestra el camino para que tengan una buena relación con Jesucristo. No nada más nos guía, él procura que cada uno, de usted como yo, tengamos buena relación con Dios. Y, hermanos, ¿quién los escoge? Me pueden decir, la junta. No, hermanos. La junta podrá llamarlos y eso, pero quien los escoge es Dios. En Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Eso se los está diciendo a los pastores. En el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia, la cual ganó con su sangre. Hermanos, es un duro trabajo. Esto es sumamente importante porque el estándar para ser un pastor es bastante alto. No es para cualquier persona, pero es el Espíritu Santo a quien ha llamado a nuestro pastor Hugo y a Felicitas. Y además, pastores. Demasiada responsabilidad, sí, para el pastor, porque tiene que dar cuentas a Dios y rendir cuentas a la iglesia. No nada más ellos dan cuentas hacia Dios de mi vida, de su vida, de cada uno, sino también a veces, hermano, tiene que dar cuentas, pastor, tiene que dar cuentas. Bueno, pero cuando el llamado es de Dios, él respalda ese ministerio y le da unción y poder para realizarlo. Lo más importante en un pastor no es el carácter, no son sus dones, no son sus talentos, sus estudios. Es que cada pastor tenga la presencia del Espíritu Santo en su vida. Dios es el que forma al pastor, lo llama y lo equipa y lo capacita. El duro trabajo del pastor, como ya les decía, no es cualquier cosa. Muchas veces es agotamiento físico y mental. Y hemos visto en las redes que ha salido, pues, que determinado pastor, líder, se fue por la puerta falsa. Así que, hermanos, tenemos que reconocer este valioso trabajo de nuestros pastores. Dejaron trabajo, seguramente muy buen trabajo, pastor Hugo. Dejó familia, porque acá no está toda su familia. Dejó a lo mejor una casa con comodidades para servir a Dios. Y seguramente, felicitas, has dejado muchas cosas por servir a Dios. Quizás descanso, que tu trabajo y prepararte, no lo sé. Lo sabes tú y el Señor. Y el Señor te lo va a recompensar. Y sé que tiene un costo el dejar algunas cosas. Pero, felicitas, como nuestro pastor, han escogido lo mejor. Estoy segura que si les dijeran, bueno, echemos para atrás el tiempo, y ahora, no sé, 20, 10 años, no sé, cuando dijeron, Señor, eme aquí, envíame a mí. Si echamos para atrás, yo creo lo vuelven a decir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando dijeron, cuando usted, pastor, y felicitas, dijeron, aquí estoy, Señor. Quiero servirte. Quiero cuidar de tu iglesia. Quiero enseñarles la palabra de Dios. Gracias a Dios por sus vidas. Porque quisieron obedecer el llamado que Dios les hizo. Al hablar de Dios, no es cualquier cosa. Cuando se para uno, muchas veces puede uno tener mucho conocimiento, y voy a decir, a lo mejor, un, no sé, bueno, me voy a decir, yo sabía, sabía porque ya dejé de practicarlo, no sabía de monitorear de bases de datos, y me era fácil decirle, estás haciendo eso mal, y luego me decía que era, parecía yo auditora, porque llegaba yo, esto no está bien. Pero pararse acá, no es lo mismo. Transmitir la palabra de Dios, no es lo mismo. Eso es un trabajo que Dios les ha encomendado a los pastores, y a ti felicitas, y a usted, pastor. Los felicito. Pero, hermanos, la iglesia tiene su responsabilidad. Ellos tienen mucho trabajo, duro. Y una de las responsabilidades es reconocer y distinguir el liderazgo de nuestro pastor y de nuestra pastora adoptada. Es por eso que hoy lo estamos haciendo aquí. Queremos decirles que les amamos como nuestros pastores, que estaremos dispuestos a orar por ustedes. ¿Sí, verdad, hermanos? Sí. Que vamos a orar por ustedes y por su familia. ¿Qué deseamos ayudarle en su trabajo? Hermanos, son diferentes tiempos. Necesitamos todos buscar a Dios. Estamos en tiempos que muchos no se están dando cuenta. Es tan fácil escuchar la predicación desde casa y ya. La escucho y me olvido hasta dentro de ocho días o mañana que escucho otra, ya que ahora por internet es bien fácil escuchar la palabra de Dios. Pero los demás, necesitamos ayudar a nuestro pastor para que tenga las ideas de todo lo que se viene. Se vienen tiempos más difíciles. No sé si se acuerdan, hace un año que me concedió el pastor el privilegio de estar aquí, en enero, que les decía, bueno, dicen que se vienen tiempos difíciles, pero los hijos de Dios vamos a estar protegidos y vamos a salir adelante y estamos saliendo adelante. Pero para la iglesia se vienen tiempos difíciles. Ya no cualquiera se puede parar a hablar de la palabra de Dios. Estaba mirando a noche que alguien en una plaza estaba predicando y le empezaron a golpear. Porque estaba diciéndoles que se arrepienta. Porque ahora ya no podemos decirles a las personas, ni lesbianas, ni homosexuales, y que eso, que a ellos los amamos, pero lo que no queremos, porque a Dios no le gusta, es el pecado. Pero eso ya no lo podemos decir, hermanos. Y no nada más eso. Hay muchas cosas, hermanos, entonces tenemos que ayudar a los pastores, a las estrategias en oración, en ayuno, a decir, pastor, ¿en qué le ayudo? Y bueno, es por eso, hermanos, que hoy queremos reconocerles pastores, reconocer su autoridad. Y bueno, me van a decir, bueno, hermana, ¿por qué nos está diciendo? ¿Dónde dice? Lo dice en 1 Tessalonicense 5, 12 y 13. Lo dijo Pablo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que honren a los que trabajan entre vosotros, y os presiden, que los están dirigiendo en el Señor, y os amonesten, que los instruyan, trátenlos con dignidad, y obedezcanlos. No dice, si está de acuerdo a lo que tú quieres, obedécelo. No. Pablo le dice a Tessalonicense, obedécelo. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, obedécelo. No nos gusta muchas veces que nos amonesten. A mí no me gusta. Pero es necesario. Cuando nuestra vida no está bien. Y también dice, y que los tengáis en mucha, en alta estima y amor, amémoslos por causa de su obra, de su trabajo. Tened paz entre vosotros. Ya ven que en las redes luego aparecen algunos textos, y me pareció interesante ver, decirles esto. Los zapatos del pastor. Ya creo que muchos conocen. Dicen, si yo fuera pastor, todo sería diferente. Si yo fuera pastor, todo estaría mejor. Si yo fuera pastor, yo cambiaría muchas cosas. Estos que están aquí, los quito, pongo, ¿no? Si yo fuera pastor, no, estaría lleno. No puede ser, porque ahorita estamos en pandemia. Si yo fuera pastor, yo me voy a equivocar menos. Si yo fuera, si yo fuera. Y decía en el texto, ¿y por qué no lo eres? Quizás porque Dios no le sirven los más aptos, o los más capacitados, sino aquellos que con corazón humilde le ruegan, he aquí, envíame a mí. En algunas ocasiones nos hemos atrevido a decir, ay, ese pastor mejor debería estar en otro lugar. Él no debería de estar acá. Entonces, ¿queremos decir que Dios se equivocó? A veces hablamos porque dicen que nuestra lengua no tiene hueso y se mueve para cualquier lado y decimos cosas, ¿no? Pero damos gracias a Dios porque tenemos nuestro pastor, pastor Hugo. Dios lo puso para enseñarnos, guiarnos y corregirnos. Y nos corresponde orar siempre por él y su familia y estar al pendiente de él. Yo he escuchado que algunos pastores se sienten solos. no era testimonio, sino él decía que cuando estuvo enfermo, él se sintió un poco solo. Pero no solo espiritualmente, Dios estaba ahí. Dios lo estaba cuidando. pero como hijos de Dios necesitamos estar acompañándoles en todo. Así que, felicitas, pastor. Les animamos a seguir en la brecha. Sin rendirse porque la gracia de Dios es suficiente en tu vida y en su vida, pastor. Tiene más que la gracia y el Espíritu Santo en su vida. Dios está con ustedes y pastor, la iglesia lo respetamos y le amamos en el amor de Jesucristo. Sí le amamos, ¿verdad? O a lo mejor yo estoy diciendo usted le ama, pero yo no. No, yo creo que sí, porque somos hijos de Dios y por ser hijos de Dios tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, amemos, cuidemos de nuestro pastor Hugo y de nuestros pastores adoptados, de nuestro pastor Dimas y de nuestro pastor Andrés. me dio un gusto estar aquí compartiendo parte, ya lo habías escuchado, felicitas, pero es para la gloria de Dios que Dios te bendiga mucho, te sostenga, te siga dando ideas para servir al Señor. como les decía, se vienen tiempos más difíciles, pero la iglesia no está esperando los tiempos difíciles. ¿Qué estamos esperando? el arrebatamiento, sí, a Cristo, porque la iglesia nos vamos con él, con la ayuda de Dios. Pastor, Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Que el Señor le siga dando las ideas para que pueda seguir llevándonos hacia la presencia de Dios. que el Señor le bendiga en lo más profundo y cumpla el deseo que tiene en su corazón. Que Dios bendiga a nuestra hermana que está arriba y Huguito, Dios te guarde siempre. Señor, les bendiga.